Música De aquella flor De pétalos dormidos A la que tú y doy Con todo el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró un cuidador Que la regara Me fui poniendo Un poquito de amor Y he perdido De la mamá Y en el día No le da El calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Esté cerca de mí Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor Le he febrero Le he febrero Le he febrero Para que siempre Esté cerca de mí Para que nunca Y se va a dejar Y se va a dejar ¡Gracias!